Porque yo vengo con una palabra de fuerza, de ánimo, de esperanza. Yo vengo a decirte que no es tiempo de rendirte, que es tiempo de seguir resistiendo. No es tiempo de abordar la misión porque estás al borde, a punto de accesar una dimensión nueva de la gracia de Dios. Es que si yo hubiera escuchado eso, si yo misma me lo repito, yo me levanto y ahí salgo corriendo. Porque sabes, no es que tú estás mal, no es que hay algo mal en ti, no es que el dolor es tanto porque algo has hecho mal. No, es que ese lugar y ese escenario es sumamente necesario para que puedas accesar una puerta que hoy viene a abrirse para ti. Porque hay un nuevo nivel de gracia, la gracia. ¿Pero qué es esto? Muchos hemos hablado de la gracia. ¿Es un regalo? Mira, es algo que trasciende de lo sobrenatural de Dios. Algo que no merecimos, pero Él le dio la gana de dártelo. Él nos lo regaló. Eso es la gracia. No solo eso, es el poder que tienes para hacer cualquier cosa. Mientras más imposible, más real se hace la gracia. Mientras más imposible, más necesaria es ese nivel de gracia. Es algo que nos otorgaron gratuitamente. No nos costó nada a nosotros. Porque a Él le costó todo. Pero lo bueno es que dile al que está a tu lado. Ya lo pagaron. Ya lo pagaron. No hay nada que tú tengas que hacer para merecer la gracia. La gracia es eso que muchos que están a tu lado no saben definirlo. No sé si te pasa que hay momentos en tu vida donde en la circunstancia, en el ambiente, en el lugar donde estás, hay gente que sencillamente se acerca a ti y te dice, ay, es que yo quisiera seguirte escuchando. Ay, es que cuando tú estás cerca, es que es como que tú cargas algo. Ese brillo, esa cosa que no sé que está en ti, eso se llama la gracia. Es un brillo que nos hace irradiar en medio de cualquier escenario. No importa lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, lo que estemos caminando, es que se te nota, es que donde quiera que estás, es como si tuvieras ese imán, ese magneto, que no puedes evitar ser receptor de la bendición y la misericordia de Dios. Eso es la gracia. Pero entonces, ¿cómo la acceso? ¿Cómo la tengo? ¿Qué escenario tiene que ser el perfecto para que se manifieste la gracia? Mira, ayer mi esposo y yo estábamos en una cita médica de él y nada más pasamos ocho horas esperando hasta que finalmente, cuando te digo finalmente, nos atendieron. Y eso me dio, mira, un poquito de tiempo para yo meterme en el teléfono, en Facebook y empezar a buscar. Y allí me encontré un cantito de nuestra maravillosa obra de Semana Santa, ¿te acuerdas? Mira, eso fue increíble lo que el Señor hizo. Pero eso que tuviste ese día, eso se llamó purita gracia. Eso fue una manifestación de un nivel de gracia que ninguno de los que estábamos en el ministerio habíamos conocido. A nosotros nos metieron desde ese día en una nueva dimensión de gracia. Y te cuento un poquito. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Mira, tres meses ensayando, tres meses listos. Mira, ensayábamos en la parte de atrás, en la parte de al frente, con las luces prendidas, las luces apagadas, con libretos, sin libretos, estábamos listos. Y llega la semana de la presentación de la obra. La misma semana de ese viernes santo. ¿Y qué teníamos el martes? Ensayo general. ¿Y usted sabe quién viene al ensayo general con nosotros? Porque ese es nuestro papá y él se envuelve con nosotros, igual que la pastora. Y ellos estaban sentados, yo estaba sentada en la fila de atrás y comenzamos a ver ese gran ensayo final. Yo estaba segura, todo va a salir bien, si hemos ensayado, todo está listo. Y de momento, a que tú no sabes qué. Los críos no salían, la música no salía, las líneas se olvidaron, escenas que se cortaron. Todo se olvidó. Fue un caos. Y todos, te lo tengo que confesar, todos nos frustramos. Y yo me estaba sentadita y le decía, papá, ¿pero qué pasó? ¿Sabe qué? El pastor oró al final. Y decidimos hacer un nuevo ensayo. Eso fue completamente voluntario, apóstol, que todos dijimos, el jueves venimos todos. No hubo que decirle a nadie, no, no, aquí eso fue, mire, eso fue unánimo. Aquí estamos el jueves. Pero a que tú no sabes lo que pasó. El jueves fue que lo hicimos bien, ¿verdad que sí? No, el jueves no lo hicimos bien tampoco. ¿Y tú sabes cuándo se presentaba la obra? Al otro día, por la mañana. Y esa fue la noche donde todos nosotros entendimos que solo nos quedaba una cosa por hacer. Yo me fui delante de ese señor, como yo sé que lo hicieron mis pastores, porque nos pusimos de acuerdo para eso, igual que todo el equipo de trabajo, que más está decirte que fue maravilloso. Y le dijimos al señor, hicimos todo, nos preparamos, entregamos todo, sacrificamos todo, nuestro tiempo, nuestras responsabilidades seculares, nuestras familias, te las pusimos todas en el altar para que tú te glorifiques en esto. Así, que yo necesito, señor, que tú derrames una gracia nueva. Tú tienes que derramar tu gracia sobre nuestras vidas. Y lo demás, usted lo vio. Lo demás lo vimos al día siguiente. El señor abrió la puerta y nos dijo, ahora es que estás entendiendo que cuando llegas al borde, cuando piensas que no hay nada más, ahí es que yo te abro la puerta y te digo, esto no ha acabado, porque vas a conocer un nuevo nivel de mi gracia. Y la gloria fue del señor. Usted vio cómo cada vida fue ministrada, cómo la palabra corrió y el propósito se cumplió. Y eso nos lleva a una sola conclusión, que para que la gracia se me desarrolle, para que la gracia se manifieste, tiene que haber un solo escenario. Adversidad, crisis, imposibilidad. Ese es el escenario. Esa yo te diría que es como la incubadora de Dios, donde Él crea ese nuevo nivel de gracia. Con frecuencia, la gente que tiene una pasión increíble por completar una misión, son forjados en un gran proceso de dolor. Irónicamente, eso nos hace que mientras más afligidos somos, más gloria mostramos. Mientras más afligidos somos, más se manifiesta la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Por eso David tenía que decir, fue bueno para mí haber sido afligido. ¿Por qué? Porque David vio a Dios en cada momento difícil de su vida. Y no solo que lo viera, sino que David entendió que si podías caminar cada uno de esos lugares, era porque estaba cubierto de la gracia. ¿Sabes también? Hay otra cosa bien importante. Ahora esto te lleva a entender que no es que haya algo mal, como te decía al principio, que la ausencia de dolor, la ausencia del dolor no quiere decir que todo esté bien. Por el contrario, no importa si hay dolor, si hay lágrimas, eso no significa que la gracia de Dios no está sobre tu vida. Sino todo lo contrario, porque esa ausencia de lágrimas, esa ausencia de dolor, sencillamente lo que haría es que tú y yo creamos que lo podemos hacer por nosotros mismos. Así que es noche, es momento donde el Señor quiere que saques un pensamiento de tu mente. No hay nada malo con llorar, no hay nada malo con quien nos duela. ¿Sabes lo que significa? La gracia significa que en medio del proceso que estás caminando, cuando llega ese momento donde ya no hay más nada y el dolor como que te dobla por atrás las rodillas y te caes al piso, es el momento donde con lo que te queda, con lo que te queda, aunque te tome un pie en un pico, pero tú te detienes y te levantas y comienzas a poner un pie delante del otro y después el otro y después el otro y no importa el rechazo, no importa la enfermedad, no importa la escasez, tú sigues caminando porque eso se llama gracia. Adelucha, yo sé que lo estás entendiendo porque lo que estás mostrando ya va hablando a tu corazón, ya va a dar una idea clara de que es necesario lo que estamos pasando. Significa que en ese lugar no te vas a morir, eso no te va a matar. En la palabra del Señor hay una historia. En primera de Samuel, los primeros dos capítulos, nos habla de la historia de dos mujeres. Dos mujeres que tenían un mismo esposo. Mira mujer, tú que estás ahí si tienes un varón cerca, te volteas así como que con disimulo y le dices ¡ahora no! No, 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 eso era en ese tiempo. Pero esas dos mujeres tenían un mismo esposo, pero una era amada por sobre la otra y esa se llama Ana. Ana era una mujer, mira, una mujer espiritual, una sierva del Señor. Ana tenía un buen esposo, un esposo que la amaba más a ella, la prefería a ella que a la otra mujer. Un esposo que cuidaba de cada una de sus necesidades. Ana lo tenía todo, pero había una sola cosa que Ana no tenía. Dile al que está a tu lado, Ana eres téril. Ana eres téril. Ana eres téril. Y en eso precisamente, versus todo lo que tenía, todo lo bueno que Dios le había dado, era que ella fijaba sus ojos, era que su pensamiento se centraba en lo único que no tenía. Ella era estéril. Mientras que Penina, mire, ¿cómo se lo digo? Mire, Penina producía muchachos como una máquina de popcorn. Eso era Penina. Eso era uno detrás del otro. ¿Y entonces qué hacía? Se burlaba de Ana. La irritaba. La llevaba a tal amargura de alma que Ana esta última vez no pudo. ¿Sabes? Muchas veces la forma exitosa en que otro ejecuta su misión va a hacer que pienses, que te sientas como que no lo estás haciendo bien. Y tengo algo que decirte. Dios muchas veces utiliza esa sensación no que te condena, no que te humilla, no que te señala, sino que se vale de esa misma sensación para hacer que puedas salir de esa zona de confort y empujarte al próximo y siguiente nivel. Porque no porque Ana fuera estéril significaba que la gracia de Dios no estuviera sobre ella. O sea, que no porque las cosas no te estén saliendo como tú esperabas, que no porque todo esté caminando como tú esperabas que caminará, no significa que la gracia de Dios no esté sobre tu vida, sino por el contrario, ahí, justo ahí, es que la gracia se viene a manifestar. Y siendo así, que la gracia quiere revelarse a tu vida, se quiere manifestar en el escenario, en la prueba, en la adversidad que estás viviendo, hay tres cosas que yo quiero dejarte en esta noche importantes para que tú sepas qué pasa cuando la gracia se manifiesta. Lo primero que hace la gracia cuando se manifiesta en tu circunstancia es que la gracia te pone de rodillas. Sí, te pone de rodillas porque en medio de esa circunstancia que te está partiendo en dos, que hace que el corazón se te quiebre, no te queda otra cosa que doblar tu orgullo, que doblar tu autosuficiencia y tener que reconocer que si no fuera por esa circunstancia no estuvieras buscando a Dios de esa manera. Lo segundo que va a proporcionar la gracia en medio de tu circunstancia la gracia te va a poner apetito, te va a despertar un hambre por lo que antes ya no te provoca, por lo que antes hacía que ahora ya no te provoca. No buscabas a Dios de la forma que lo estás buscando ahora, ¿verdad? Así que empieza a mirar con otros ojos los que estás atravesando. Ana, Ana le pasó lo mismo. Ana permitió que la gracia la pusiera en un lugar de oración diferente. Ella comenzó a orar de una manera diferente. El pasaje cuenta, la historia cuenta que Ana fue delante de la presencia del Señor porque lloraba amargamente y entonces ella estaba convencida de que había que orar pero había que orar con todo y como te decía nada te va a hacer orar más que un problema. por eso vino ese problema por eso vino esa circunstancia pero no te hablo de cualquier tipo de oración no, 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 no yo te hablo de esa oración que haces en ese lugar donde nadie te ve porque llegar abrir un culto orar frente a un grupo para aperturar un evento cualquier actividad esa oración es linda esa oración tiene elegancia pero allá donde nadie te ve es más cuando vas en tu carro por la mañana o por la tarde o en la noche que no te importa que el que esté al lado ni ando piense que estás loco y las lágrimas te corren por toda la cara esa clase de oración que te convierte en un guerrero esa esa es la que viene a ser el proceso y a manifestarse la gracia esa oración fue la que hizo Ana pero pasó algo más ve conmigo a primera de esa abuela en el capítulo uno los versos seis y siete y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía cuando subía a la casa de Jehová o sea que Ana iba al templo dice aquí nos cuenta la historia que todos los años ellos subían al templo para llevar ofrendas al Señor pero en ese año como te decía en particular la oración de Ana tenía que cambiar y ella iba con una oración radical porque Ana iba a entregarlo todo Ana iba a entregar todas sus emociones todo lo que tenía ella iba con esa meta esto lo tengo que dejar en las manos del Señor porque ya no puedo más se me acabó la fuerza para este lugar se me acabó la fuerza para resistir esto que estoy viviendo no lo aguanto más y esa fue la clase de oración que hizo Ana pero sabes Ana no fue el templo como cualquier otro no porque déjame ver cómo te lo explico no es lo mismo que lleguemos al culto que lleguemos a la iglesia porque es domingo porque es viernes un día como hoy porque es el día perfecto para ir a la casa del Señor no no es lo mismo que llego al culto porque necesito un rompimiento de Dios en mi vida porque necesito una intervención divina porque si él no hace algo no sé lo que va a hacer de mí no sé lo que va a hacer de mi casa y de los míos eso fue lo que hizo Ana ella llegó al templo pero llegó de una forma diferente pero entonces dice algo más mira lo que pasó en primera de Samuel el capítulo 1 los versos 10 12 y 13 ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente mientras ella oraba largamente delante de Jehová Elí estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria ¿sabes qué? la juzgaron le dijeron que estaba borracha porque como te decía Ana no vino suavecito Ana vino radical en su oración cuando vienes radical cuando haces algo radical una decisión radical es que vienes completo es que vienes con todo es que vienes decidido y Ana no le importó a quien molestaba dice que por su forma de orar por la forma en que lo hacía el sacerdote se molestó Ana lo incomodó a tal punto que Elí le dijo tú lo que estás es borracha pero ¿sabes qué? ahí la gracia se manifiesta sobre tu vida para hacer la tercera cosa y es que la gracia en medio de tu proceso cuando alguien pueda levantar un dedo para juzgarte la gracia te va a hacer cerrar la boca la gracia va a hacer que no te defiendas no vamos a entrar en todo el detalle pero te lo digo rapidito te lo resumo cuando ella llegó a ese lugar y oró de esa manera de tal forma que incomodó al sacerdote y él le dijo que era una ebria una borracha la palabra cuenta que Ana con humildad de corazón consciente del respeto que le merecía aquella figura solo le dijo no mi señor yo no estoy ebria es que tengo mucho dolor eso fue todo lo que dijo y sabes que esa respuesta de humildad del corazón de Ana fue lo que hizo precisamente que ella estuviera frente a aquel umbral de aquella puerta que estaba a punto de abrirse para ella dimensionarse a otro nivel de fe porque mira lo que dice la palabra en el libro de Santiago en el capítulo 4 el verso 6 pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes pero hay una mayor gracia si es mayor no es igual si es mayor es alta no puede estar en el mismo nivel porque donde tú estabas había una menor porque ahora viene una pues eso quiere decir que la gracia tiene sus niveles y tú estás a punto de accesar un nuevo nivel de gracia pero mantente callado no te defiendas sabes va a haber gente que va a venir a señalarte cuando te vean en tu proceso va a haber gente que te va a mirar y va a decir ese ese está pasando por eso porque seguramente algo malo hizo sin duda alguna algo malo tuvo que haber hecho para que la mano de Dios esté sobre su vida como esté sabes que es tiempo que dejemos de juzgar los procesos de los otros sabes por qué porque tú no conoces lo que Dios está haciendo en medio de cada uno de ellos solo tú conoces tu historia dime al que está a tu lado tú no conoces mi historia solo tú conoces lo que Dios está haciendo y a mí me dice todo lo contrario que a causa de tu destino de gloria que a causa de la urgencia que Dios tiene de activar tu llamado precisamente necesita transformarte en esa área en ese proceso justo ahí en lo que estás atravesando es que Dios te necesita es que lo que Dios ha hablado acerca de ti Él lo va a hacer Él lo va a cumplir pero hay algo que es necesario trabajar pero no te preocupes porque hoy viene suficiente gracia no va a ser por tus fuerzas va a ser por las de Él hoy hay un nuevo nivel porque la urgencia de tu llamado lo amerita es necesario que el Señor venga hoy a abrir la puerta para que tú puedas dimensionarte a ese nivel porque es tiempo es tiempo de ejercer es tiempo de hacer lo que Él nos ha pedido hacer mira lo que dice ahora en primera de Samuel el capítulo 1 el versón te hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dinares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza ¿sabes qué fue lo que pasó con Ana? Ana fue delante de la presencia del Señor y luego de derramar su corazón de dejar su dolor Ana le dijo esto al Señor y yo te lo parafraseo como quizás mi corazón se lo diría Ana lo que le dijo al Señor fue ¿sabes Señor? yo sé que tu gracia ha estado conmigo aun cuando mi vientre ha estado vacío yo sé que tu gracia ha estado conmigo y tu favor ha sido bueno conmigo aun cuando mis manos han estado vacías pero yo no me muero pero yo no me muero sin entrar a un nuevo nivel de tu gracia y cuando yo lo que me des se lo devuelvo esto fue lo que me ha de mucho o como si tú te atreves a hacer ese mismo tipo de oración hoy hoy que lo que esperas no ha llegado hoy que lo que esperas no lo has visto porque esta clase de oración es la que mueve el corazón de Dios no sé si te atreves a decir ya lo mismo mira Señor yo sé que me he quedado vacío de posibilidades me he quedado vacío de opciones pero yo sé que si permanezco en este lugar si no me canso si no me rindo tú me vas a llevar a un nuevo nivel de tu gracia y cuando lo que espere se manifieste en mi vida yo te lo voy a devolver cuando Ana hizo esa oración fue justo ahí que la dimensión para ella atravesarla comenzó a ponerse frente a ella fue justo en ese momento y entonces la Biblia dice que Dios se acordó de Ana la Biblia dice nos cuenta la historia que Dios abrió la matriz de Sara de Ana y Ana concibió y tuvo a luz a Samuel sabes Samuel no era cualquier cosa porque Samuel venía a cumplir el propósito de Dios para aquel tiempo y para aquella generación había unos que habían sido sacados pero Samuel tenía que llegar y sabes lo que Dios escogió el cuadro imposible de Ana el problema imposible de Ana o sea yo vengo a decir que es lo que está pasando tú te vas a convertir en la respuesta que alguien necesita su problema su dolor tiene propósito porque hay alguien que necesita escuchar tu historia tú vienes a hacer la respuesta por la que alguien lleva años orando así que no te rindas tienes que seguir adelante Ana tenía que decidir porque el momento más importante ya se estaba acercando dice que Dios abrió su matriz le dio el hijo ella había hecho un voto una promesa al señor que él había dicho lo que me des te lo devuelvo pues llegó el momento donde ella tendría que tomar una decisión tengo a mi hijo en brazos pero lo entrego al señor y me conformo con la poca fuerza que me queda para este lugar o se lo entrego y confío que él será suficiente para dirigir mi vida en los próximos días que él será suficiente para consolar mi corazón en otras palabras Ana tenía que decidir si creer que el mismo Dios que le abrió la matriz una vez lo iba a volver a hacer yo no sé si tú me entiendes pero hoy es una noche donde vas a tener que decidir si le crees a Dios o no le crees si crees que él es capaz de hacerlo otra vez o no yo no sé lo que significa para ti pero lo que te estoy hablando te lo estoy hablando del alma porque es algo que estamos viviendo esta misma semana esta semana ha sido una semana de muchos médicos pero todos con un mismo diagnóstico que no tenemos que dar de detalle ¿verdad? porque toda la gloria de lo que hablemos siempre va a ser para el Señor pero sabes nosotros tuvimos que tomar una decisión o nos quedamos aquí sentados a llorar o volvemos a creer y nos llenamos de una fin nueva para creer que el mismo que hace dos años se llevó todo el cáncer lo va a volver a ser lo va a volver a ser yo no sé si mi mensaje se quiere pero hoy el Señor necesita entender si está claro si le puede creer si crees que él es capaz de hacerlo otra vez nosotros que estamos decididos a esperar en él nosotros que estamos decididos a orar creer y esperar porque sin duda alguna habrá gracia suficiente para soportar para seguir avanzando y seguir caminando pero mira lo que pasó y ahora vamos a primera de Samuel el capítulo 2 los versos 20 y 21 y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová yo quiero que te detengas aquí porque sabe que se dice rápido se lee rápido que el Señor le dio tres hijos y dos hijas y como te decía como tuve un poquito de tiempo ayer ocho horas nada más digo que están ocho horas nada más mira no tengo nada en el corazón me lo estoy limpiando ocho horas nada más allí sentaditos pues yo me ponía a repasar todo esto y yo le decía Señor pero por qué eres tan específico en mencionar que le diste a Ana tres hijos y dos hijas o sea un total de cinco y él me decía ¿sabes por qué Rita? porque el cinco es el número de la gracia o sea o sea que el Señor dimensionó a Ana a un nuevo nivel de gracia no solamente eso yo le decía pero ¿por qué Ana? ¿por qué Ana? y me decía ¿tú sabes lo que significa el nombre de Ana? llena de gracia llena de gracia o sea que ahora tú y yo vamos a volver a leer ese verso y básicamente ya mira casi la última parte del verso 21 y te lo voy a leer dice ahora entendiendo que Ana significa llena de gracia y que el cinco es el número de la gracia y la llena de gracia dio a luz un nuevo nivel de gracia eso fue lo que pasó que la que estaba llena de gracia lo que vengo a decirte es bien sencillo Iglesia no sé si me has podido comprender pero no te me puedes perder en esta última parte es bien sencillo y la gracia que necesitas es un don es un regalo ilimitado del cielo siempre ha estado dentro de ti Aleluya porque no puede existir un mayor amor un mayor favor porque ya todo lo que él iba a hacer por ti ya lo hizo no te puede amar más de lo que te ama porque él te ama todo como eres o sea que dentro de ti en tu corazón ahí está puesta toda la gracia que necesitas para poder caminar el lugar que estás caminando y eso va a producir que puedas introducirte en un nuevo nivel de su gracia pero como te decía se lee rápido se lee fácil es necesario que te metas ahí en ese momento tú sabes que mira el que siempre ha tenido un buen carro llega un momento que no le presta atención a un buen carro el que siempre ha vivido en una gran casa y una buena casa llega un momento en que ya para eso para él no es ganado pero el que nunca ha sido amado cuando recibe amor sabe valorizarlo sabes Ana tenía las manos vacías Ana llevaba años esperando por aquel Samuel por aquel hijo y cuando Dios se lo dio la historia cuenta no fue enseguida que lo dio a luz y lo llevó al templo no Ana se quedó con él hasta que pudo destetar al niño o sea ella lo amamantó y llegó hasta una edad prudente donde el niño ya estuviera fuerte el niño estuviera sólido listo para ser llevado al templo ah que voy con esto que te quiero decir con esto Ana lo amaba Ana lo había disfrutado así que no pudo haber sido sencillo defenderse de él pero ella había hecho un voto ella había dado su palabra de que si me ayudas a accesar este nuevo nivel de gracia si tú me ayudas a poder pasar y trascender de este lugar lo que me des te lo devuelvo y ella tuvo que hacerlo ahora puedes entender un poco Ana la gracia del señor la tuvo que haber visitado sin duda alguna porque te imaginas se necesita gracia para luego de haber desprendido soltado aquello que amaba levantarse cada día con el alma destrozada y todavía sin haber concebido alabar al señor levantar las manos y adorar al señor que necesitaba suficiente gracia para que cuando los pensamientos vinieran a atormentarla y decirle entregaste lo que tenías ya no vas a volver a concebir te quedaste sin nada se necesitaba la gracia ahí venía la gracia que la levantaba y que la hacía permanecer conectada en que el Dios que lo hizo una vez lo iba a volver a hacer solo algo ya para terminar para cerrar esta parte hay algo importante que hoy si se te olvida algo esto no se te puede olvidar necesitas necesitas estar claro en que la gracia que el señor viene a darte en esta noche la gracia que el señor va a abrir la puerta para introducirte es suficiente es suficiente para poder guiar tu vida por la próxima temporada dile al que está a tu lado hasta que se manifieste tu milagro porque sin duda alguna se va a manifestar pastora pero que hago que hago mientras llega el milagro que va a ser lo que dice la palabra en segunda de corintios en el capítulo 12 el verso 9 y eso es lo que te dice el espíritu en esta noche y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo su gracia es suficiente no necesitas nada en este fondo de pie no hay nada más que tengas que hacer porque hoy te dice te voy a dar la gracia suficiente mi gracia es suficiente suficiente significa que no tendrás necesidad de otra cosa que vas a poder resistir hasta el día que en tus manos esté depositado eso por lo que has creído eso por lo que has orado eso por lo que tú has decidido permanecer firme en este lugar amén puede creerlo de un aplauso lindo antes de que terminemos usted me aconseja un momentito la Biblia dice la foto del Pablo dice así tú y yo fuimos salvos por gracia así que entienda esto desde el día que usted le dijo a Cristo que entrara en su corazón la gracia cayó sobre ti decir a Dios me arrepiento de un pecado era imposible porque tú pecabas y no te importaba pero el día que el impacto de la gracia llegó a tu vida tú dijiste no puedo vivir así así Señor voy delante de ti y te acepto ¿cuántos aquí han aceptado a Cristo? un día de la tuta lleno de gracia y esa gracia según hoy lo que aprendimos lo que usted le dio Santiago capítulo 4 verso 6 vamos a buscarlo de nuevo en Santiago 4 6 dice algo que es importante vamos a ver lo que dice ahí pero el da mayor gracia o sea ya la gracia tú la tienes si o no pero el da mayor gracia mayor gracia la palabra gracia significa la capacidad de poder realizar cualquier cosa es que yo no puedo con este marido si tú puedes es que no puedo con esta prueba tú puedes tú puedes tú puedes pastor no puedo llevar esta enfermedad tú puedes llevar esta enfermedad tú puedes llevar la batalla porque la gracia comienza a crecer y a crecer pero observe bien porque ahí está la clave ya lo dijo ¿cuál es la clave? por esto Dios dice que Él resiste al soberbio y le da gracia y ahí es que está el secreto la manera de que cada día crezca más tu gracia es humillarte ante Él el problema de nosotros que tenemos nosotros es que a nosotros nos gusta resolver las cosas por nosotros mismos nos gusta hacer nuestra voluntad a lo mejor Dios tiene un llamado para ti y tú quieres que sea de otra manera tú sabes que yo siempre quise ser misionero jamás yo quise ser pastor yo le supliqué a Dios yo lloré a Dios yo ayuné una vez ayuné siete días parecía un lagartijo pegaba a la pared ayuné y le dije Dios necesito ser yo quiero ser misionero no quiero ser pastor y sabe lo que Dios me hizo me quebrantó me rompió me fue dejando y un día me mandó a sidra a una montaña que yo no sabía ni dónde estaba hermano por la mañana en la madrugada la casa se rodeaba de como de una neblina tú no veías nada o sea Dios que rayo hasta el día que entendí si obedeces mi llamado te daré mi gracia yo voy a decirle esto a un momentito antes de que nos vayamos yo envío las nueve antes de que nos vayamos necesito que usted comprenda que no ha habido una gracia mayor en tu vida para el problema que vive porque aún no te ha humillado lo suficiente delante de Dios yo necesito que usted entienda que en esta vida Dios no necesita ni a Superman ni a ni a todo eso aprender juntos necesita simplemente tu quebranto y decirle a Dios ayúdame a veces no nos damos cuenta pero somos nosotros los que estamos estorbando la gracia de Dios nuestras actitudes nuestros pensamientos nuestra forma de ver oígame hermano si usted ve algo que le molesta si usted ve algo que no sienta bien no empieza a pelear contra eso Señor dame tu gracia dame ese favor que me haga saltar al próximo nivel de mi vida y la Biblia no dijo Dios la Biblia dice que si tu eres humilde el te va a dar una mayor gracia yo quiero que usted vea ahora el final en primera de Samuel otra vez el verso capítulo 1 el verso 16 creo que vamos a ver si es el 16 primera de Samuel capítulo 1 el verso 16 lo tiene ese en mi corazón ajá no ese no es te lo digo ahora primera de Samuel se me queda mi Biblia aquí está necesito que usted vaya conmigo ahora a este lugar y encuentra ay que estaba cerquita el 17 mi amor dice así verso 17 Eli respondió y dijo ve en paz el Dios de Israel te otorgue la petición que tu le has hecho yo voy a hacer una invitación final y la invitación es con mi corazón si tú crees y sentiste la convicción en tu corazón que te falta gracia de Dios la clave es que te humille en su presencia que venga a este altar te puede tirar de rodillas si hay mucha gente a un hueco te puede ir más arriba y si hay mucha gente arriba te viene aquí en la misma yo no muerto y le dices al Señor Señor necesito mi alma en tu presencia este problema que estoy viviendo de la manera en que lo he llevado no ha podido tener victoria y yo necesito alcanzar una mayor gracia para poder superar este problema si usted siente que eso está revelado a su corazón yo cuento hasta 3 1, 2 y 3 cualquier persona venga aquí al frente y dígale en el altar a Dios dame una mayor gracia yo bendiga la vida que pasa dame una mayor gracia me humillo delante de ti Dios y te suplico con mi corazón que tú me concedas una mayor gracia y esa gracia me libere de la prueba de este dolor que me está tocando vivir de esta batalla que estoy sufriendo dame una mayor gracia vamos a cantar el coro de la canción de adoración de hoy solo el coro siento que Dios sigue llamando a alguien no sé si es a ti ven un momentito ven un momentito y díselo a Dios si no te lo apagas a Dios y me ponen la amarilla nada más por favor estoy llamando para gente que está quebrantada de Dios y yo lo sé gente que ha comprendido que necesita la gracia de Dios que necesita la gracia de Dios gente que necesita la gracia de Dios si me puedes poner el coro en la parte tú eres digno y eternamente digno impresionante digno solo ante ti yo me digno tú eres digno eternamente digno impresionante digno digno solo ante ti yo creeré ¿ustedes saben lo que me dice el Espíritu Santo? que hay gente que no ha pasado por lo que decía Santiago capítulo 4 verso 6 Él da gracia al humilde usted no puede pararse en su rincón y decir yo voy a lograr la victoria yo sé que lo voy a lograr yo esto lo voy a pasar yo soy hombre tú no eres un bravo es una verdad te vas a dar cuenta que no eres un bravo cuando Dios te parte en mil pedazos como lo ha hecho con este que está hablando tienes que reconocer y venir delante de Dios y como dice el color tú eres digno eternamente digno impresionante digno solo ante ti yo me eres digno 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 eternamente digno impresionante digno 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 fíjese que hermoso usted se tiraron de rodillas igual que hizo Ana igual que hizo Ana el sacerdote la mira desde arriba porque aquel sacerdote él estaba más perdido como el hijo ese estaba descarriado la miró y le dijo tú estás borracha mija pero como la gracia la había cubierto que importa lo que hable el hombre que importa lo que diga la gente yo me humillo en la presencia del Dios que yo vivo porque ese Dios me va a levantar y me hará digno 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 Ponga la palabra de Dios para ti Para la persona que está a tu lado Tu compañero, tu esposo Escucha bien la palabra del Señor El quebranto ha sido grande El quebranto ha sido muy fuerte El quebranto ha roto en pedazos tu alma Y te sientes que no puedes más Pero por eso Dios te trajo aquí hoy Te traje a reconstruir cada pedazo de tu alma Te traje para levantarte y fortalecerte Te traje para sanarte y bendecirte Y lo que el diablo te dijo Que iba a ocurrir, no va a ocurrir Hoy Dios te dice Levántate y recibe tu milagro Porque eres digno, 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 digno Dígalo Eres digno Eres digno, 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 digno Inveccionante, digno Espíritu Santo Tú estás sobre la casa Has venido a bendir a este pueblo Bendecirlo de manera especial La palabra que salió Salió a través del dolor y de la prueba El predicador no es predicador Hasta que no predica de su propio dolor No de una historia o de algo aprendido En un libro Es a través del dolor Y la unción de las ocho horas Permitió que tú revelar Dios Que la gracia desciende en el que se humilla Que la gracia desciende en el que obedece Que la gracia desciende en aquel que le dice a Dios Señor, yo no puedo Pero tú sí puedes Tú lo vas a hacer en mi vida Tú vas a cambiar mi destino Y yo recibo de ti creyendo Que lo que viene Viene a bendecir El verso 17 Pero puede poner por último A ver el verso 17 otra vez Y con eso terminamos Primera de Samuel capítulo 1 Verso 17 ¿Qué era lo que decía? Primera de Samuel capítulo 1 El verso 17 Y el sacerdote Ahora no te va a hablar de Lee Porque este que está hablando está ungido Y el sacerdote de tu casa Tu pastor te dijo Vete en paz Porque el Dios de Israel Te otorga la petición Que hoy tú leas Alguien que pueda alabar a Dios en la casa Alguien a poco Súbalo, súbalo Eres látos Eres milano Eres milano Mesii milano Eres milano Eres milano Eres milano Eres milano Meلك Salgo Deanti Te criminals Oló on Te De De Mi Stand Guario La César del Cielo Tú no puedes tener más de 5 años Estás alabando a Dios con tu mano en alto Que Dios de los Cielo bendiga tu vida de manera especial Llenándote de una opción fresca Haciéndote olvidar cualquier dolor que hayas sufrido Vivirás experiencias y bendiciones gloriosas Pues Dios está contigo Y bendice tu alma en el nombre poderoso de Jesús Escúchame lo que le voy a decir que con esto terminamos ¿Usted sabe lo que hizo Ana? ¿Usted sabe lo que hizo Ana? ¿Ana quedó encinta en el momento que el sacerdote le dijo eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No Ella fue donde su elcanes le dijo Papito, eche pa' acá Que Dios me dijo que mi milagro viene Levántese y ahora Con la autoridad del Espíritu Santo Vaya allá afuera Y reclama el milagro Que Dios dijo que era suyo Iglesia dale un aplauso Vamos, préndame las luces Y dale un mejor aplauso Una vez más Se lo agradecemos una vez más Y se lo decimos Tú eres Déjame un abrazo Alguien ahí Desele un abrazo Que Dios es bueno Lo tuyo bien y no te lo roba nadie Sepáre ese balón Que antes de que termine este año Quiero una bendición para tu vida Que tú no te vas a dar